Deja de estar jugando a la chingaca, Citi, y regrésate para jugar, es cabrón. ¿A quién andabas todo el tiempo, cabrón? ¿Qué qué? ¿Estás rodando aquí el techo? ¡El techo! Ya cabrón, ya haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya, porque pura madre me regreso a Juárez sin ti, ¿estamos? Ya, cabrón, ya haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya, porque pura madre me regreso a Juárez sin ti, ¿estamos?